Así se vivió la caminata del lanzamiento de la nueva producción discográfica de Silvestre Dangón en compañía de su primo Lucas Dangón, Sigo Invicto. Música, alegría, fanatismo y una multitud de gente con un mismo objetivo, apoyar a su ídolo silvestre, era lo que se observaba en las principales calles de Valledupar, empezando en el Parque El Viajero y culminando en el Parque de la Leyenda Vallenata. Música, sin importar el inclemente sol que caía sobre la ciudad, la mancha roja entonaba canciones como Me sigues gustando, el glu glu, como lo hizo, no bien grata y niégame tres veces. Al tiempo, el cantante rubitero y su acordeonero saludaban, se tomaban fotos con sus fans y disfrutaban de la caminata.